Noticias Internacionales 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 El periódico La Información, esta es la versión digital, ahí estamos viendo que autoridades asumen problemas de movilidad y tránsito en Santiago, asumen. Ellos pues están haciendo planes, planificando de cómo resolver la situación, es una situación que no se va a resolver por ahora. Y un incumbente que llega y los planes que pueda tener se irán desarrollando en días, en meses, en cuidados y en años. Gobierno hará campaña contra creciente violencia en el país, causa repulsa acción de provida en Cámara de Diputados. Le dejaron especies de fetos en los escritorios, en las curules a los señores diputados. Economía creció un 5.0% interanual en los primeros siete meses del año. Nelson Arroyo es designado vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas. Inicio año escolar, agrava congestionamiento vehicular. Guido Gómez Mazara, cancela PRMistas en el Indotel. Ya usted verá, ya usted verá. Ministro de Trabajo afirma reforma a Código Laboral, recoge consenso. Diputada Celiné Méndez propone interpelar al Ministro de Educación. Fue confirmado en su ministerio, Ángel Hernández. Ella solicita la interpelación de que la Cámara de Diputados, pues, invite a tomarse un cafecito por allá con relación al tema de los estudiantes dominicanos fuera de aulas que van a ser enviados a colegio con preferencia a los extranjeros. En el listín diario, vamos a ver, listín diario, lo que tiene para hoy. La basura ropa, el canal Marcos A. Cabral. Esto es en Playa Catalina y el Carretón. La cesantía genera choque entre sectores empresarial y sindical ante reforma del Código. Detienen... Ah, no, este no, este es internacional, se lo dejamos al lenguaje. Entonces, psicólogos expresan que enfermedades mentales pueden ser hereditarias. A cinco décadas de la Fania All-Star, aunque varios miembros ya murieron, otros siguen en su salsa. La cabeza, Johnny Pacheco, de los orquestadores, de los ideólogos de la Fania All-Star. Era un sello disquero y reunía ahí en una sola agrupación a todos aquellos que eran parte de este colectivo, de este sello discográfico, Fania, entre Rubén Blades, Celia Cruz, Willy Colón, Miranda, Ismael, entre otros tantos. La Fania All-Star, un grupo de estrellas, sin lugar a dudas. Fueron a África a tocar y llenaron un estadio, más de 100.000 personas en un estadio, siguiendo una música que ellos pues no hacían propia, una música que no sonaba en todas partes. Sin embargo, en África, en una de esas presentaciones que están sustentadas en videos, hay una gran demostración de apoyo. Suspenden paro y acuerdan terminación del hospital de Salcedo. Ayer estaba Salcedo, municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal, estuvieron de huelga, estuvieron protestando. La noche anterior, las calles estaban militarizadas y en el día vimos imágenes, inclusive compartimos anoche en el programa nuestro, imágenes de cómo estaban las calles, vacía prácticamente. Muchos que abrieron debieron cerrar porque si no había clientes, si no había quien vender, no hacían nada teniendo sus puertas abiertas. Niña violada y embarazada fue infectada de ETS, eso es una enfermedad de transmisión sexual. Diario libre, aquí concluimos con diario libre. Aparte del hospital, habían otras demandas, o hay otras demandas. La mitad de la población tolera la corrupción si se resuelven sus problemas. Usted oye, usted ha visto cosas. La mitad de la población. Sí, es más de la mitad, estamos hablando de un 52%. A usted lo cuestionaron, lo entrevistaron. Pidieron su opinión. No, hay una relación interesante con eso. Porque a menor formación académica y cívica, mayor tolerancia hay a la corrupción. Hay una anécdota, hay una historia sobre un señor y una gallina. Que le echaba maíz, la gallina venía, un día le quitó todas las plumas, le echó maíz, la gallina vino como quiera, de todas maneras. 50 años después, el huacán se mantiene como un edificio seguro. Las órdenes de alejamiento predominan en los casos de violencia de género e intrafamiliar. El 90% de las escuelas en zonas rurales carecen de sistema de saneamiento. Eso debe ser la niña bonita, hospitales y educación debiérase ser la niña bonita de este país, o de cualquier país. Es la base fundamental. Si no hay educación y si no hay salud, óigame, no se va a ningún lado. Aún sin consenso sobre la cesantía, valoran la propuesta de la reforma laboral. Tasa de cambio del dólar ronda los 60, pero sigue estable. Sigue estable. En lo que va de año, 78 personas han caído abatidas por la policía. Policía Allana, viviendo en Arroyo Hondo, ocupa una yipeta, casi 200 mil dólares y municiones. En la capital. En la capital, sí. En Arroyo Hondo, en la capital. Sí, aquel de una clase social alta, ¿verdad? Así es. De popi, y tenemos Arroyo Hondo aquí en Santiago. ¡Wow, wow, wow, wow! Vámonos con las internacionales y los deportes. Lenny, estejala, Betancur. Frank me hace decir cosas. No, yo no le he hecho decir nada. Vamos con las internacionales. Gracias, Frank Rodríguez, por presentarnos las nacionales. Comenzamos con Diario 55. El gobierno haitiano pensiona al ex primer ministro Ariel Genkri. Lo han pensionado con un salario de un poco menos de 1.200 dólares. Yo no sé si eso en Haití da para mucho, pero aquí 1.200 dólares. Una familia de clase media-baja no le sirve para mucho. No vive cómodo. Tienen que trabajar los dos si es una pareja y ganar más o menos por ahí para poder acomodarse un chino. Pero bien, Ariel Genkri, pensionado con eso. Entendemos que tendrá otras entradas. Si usted quiere conocer más detalles sobre este particular, puede ingresar a nuestro periódico digital, diario55.com, y ampliar esta información. Vamos a ver ahora las internacionales de Diario Libre. En la sección El Mundo, usted podrá encontrarlo. Maduro blinda su gabinete antes de la nueva marcha opositora. Ahora nombró a Diosdado Cabello como su ministro del interior. Tiene a Padrino como ministro de defensa, y ahora el ministro del interior es Diosdado Cabello. ¿Cuál será peor? Petro responde a acusación de Daniel Ortega, y le dice, al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo. Esto es porque Daniel Ortega lo ha acusado de competir con Lula para ver cuál va a ser el representante de Estados Unidos en América Latina. En Asia, Kim Jong-un, emperador de Corea del Norte, supervisa test de lanzacohetes de pequeño calibre con un nuevo sistema de guía. La policía de Ecuador detuvo a tres hombres que desmembraban un cadáver. González Urrutia, líder de la oposición venezolana, desatiende dos citaciones de la fiscalía por investigación en su contra. María Corina Machado denuncia la detención del asesor jurídico del mayor bloque opositor. Ahí usted entiende por qué González Urrutia no quiere ir. Y por último, bueno, lo que decíamos, Ortega, esto es Daniel Ortega, el presidente, considerado dictador de Nicaragua, ve a Petro compitiendo con Lula por ser el representante de Estados Unidos en América Latina. Así las nacionales, vamos a ver las deportivas para este día brevemente. Brevemente, comenzamos con la Liga Dominicana de Basque, que hoy, esta noche, a las 8 de la noche, comienza la serie final. Una serie que tiene sabor de revancha. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar los mismos que se enfrentaron el año pasado en la serie final. Los Reales de la Vega, que son los campeones actuales, estarán defendiendo su título otra vez contra los titanes del Distrito Nacional de San Cristóbal. No tiene como claro cómo es la cosa. Pero de los dos lugares, digamos, los titanes, un partido que inicia esta noche en el Polideportivo Fernando Teruel de la Olímpica Culta y Carnavalesca Ciudad de la Vega, hoy a las 8 de la noche, el mejor de siete partidos en esa serie final del baloncesto dominicano. Eso que ustedes están viendo en pantalla, en primera plana, son las fotografías de los más pagados, de los deportistas mejor pagados a nivel de publicidad. Arriba del todo, ahí está el líder del señor director Pacheco, 80 millones de dólares cobró el año pasado LeBron James, por publicidad, 80. Leonel Messi cobró 70 millones por publicidad. Shohei Otani, que lo ven ahí también, cobró 65 millones por publicidad. Estamos hablando de millones de dólares. Está también la fotografía de Patrick Mahomes, que es la estrella de la NFL, fútbol americano, que cobró 20 millones. Pero hay otros que están muy por encima de Mahomes. Por ejemplo, Stephen Curry cobró 50 millones. Cristiano Ronaldo cobró 60 millones por publicidad. Y por eso es que ustedes ven que a veces, más allá del contrato con el equipo, esta gente gana mucho dinero por publicidad. Suena en las grandes ligas, sigue sonando el nombre de Juan Soto. Ahora lo que se dice es que no se sabe quién tendrá la chequera más grande para pagar el contrato de Soto. Los equipos de Nueva York, Yankees, donde está jugando por una temporada Soto. Y los Mets, se dice que serán los que se van a pelear fundamentalmente a Soto. Aunque en su estadía recientemente por el estadio de los nacionales de Washington, los Yankees estuvieron jugando contra Washington esta semana pasada. La fanaticada de los nacionales de Washington, donde estuvo Soto jugando antes de ingresar al club de los Yankees, están pidiendo que vuelva Soto. Que vuelva Soto. Entonces vamos a ver lo que pasa al final de esta temporada. ¿Quién se queda con el dominicano más codiciado en las grandes ligas para la campaña próxima? Vámonos a la pausa, ya volvemos con más en su revista informativa Diario 55. ¡Gracias! 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 El año pasado, en Santiago apresaron a una señora por vender paquetes vacacionales a Europa. Y unas 300 personas se quejaron, fue sometida a la acción de la justicia. Resulta que ahora hay más de mil personas que han puesto, algunas de ellas, aunque no todas, que debieran ser el próximo paso para que Emmanuel Sánchez sea apresado. Es un señor que tiene una agencia, una tour operadora en la capital, que estaba ofertando viajes vacacionales a Colombia y Perú. Colombia, un destino muy solicitado por los dominicanos porque no se necesita visa. También para Perú, que es otro de los destinos donde tenemos vuelos directos a través de una compañía aérea que todos conocemos, que es parte dominicana. Este señor, pues con una agencia ubicada en un sector exclusivo de la capital, ofrecía estos viajes. Mucha gente depositaba los avances para asegurar un cupo en el mismo. Se habla de 1.200, 1.300 dólares de muchas familias depositaron. Hoy solamente hay cuatro que han referido a ProConsumidor su inquietud o esta estafa. ¿Cómo han sucedido? Mucha gente dejaron varadas en Colombia unos tours, grupos numerosos, los cuales llegaban hasta allí y en el hotel había que hacer el pago. Ahora, porque el responsable de ese tour no lo había hecho. Parece ser que ya con las frecuencias que hacía esos viajes, tenía algún tipo de crédito en esos hoteles y entonces dejaron a la gente enganchada allá. Dicen muchos de ellos que no tenían el ticket para regresar. Yo tenía entendido de que a países los cuales usted no tiene una residencia, hay que comprar ida y vuelta. La cuestión es que otros se apersonaron al aeropuerto el día del viaje y no tenían vuelos comprados en la línea aérea. No, no, usted no aparece aquí, usted no está registrado para viajar. Y así han sucedido otros casos con el señor Emanuel Sánchez, que yo supongo será buscado activamente por la policía o las autoridades para que responda. Y hoy día que estamos viviendo una etapa en que podemos viajar gracias a una línea aérea a países suramericanos, hay muchos que quieren pasarse de sabroso y gracioso y estafar a la población. Y deben tomarse medidas ejemplarizadoras y la gente quejarse, no solamente a través de los medios de comunicación, ir al ministerio público, allí es donde deben canalizar sus estafas para que no sigan surgiendo gente como esta. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con quien usted hace negocio. Hay agencias que están autorizadas, que pertenecen a una asociación que avala que ese servicio es garantizado. Es lo mismo que están haciendo los constructores. Dice, si usted va a comprar un apartamento, si usted va a comprar una casa, si usted va a construir, búsquese una empresa que esté asociada, que esté avalada, que haya una garantía. Busque, búsquese a través de los archivos el desarrollo y cómo esa empresa pues sea mantenido porque es su dinero, señor. A veces usted tiene sus ahorros para ese sueño que quiere realizar y se ve truncado, se ve ahí mismo pasmado por gente que vive de esto. Imagínese cuántos miles de dólares, estamos hablando de más de mil personas estafadas, engañadas, cientos de miles de dólares que ese señor ha estado disfrutando a costilla de aquellos que, bueno, cayeron en esa trampa. Mire, uno por supuesto que espera que la justicia persiga este tipo de cosas, pero también nosotros no podemos ser tan ingenuos, señores. No podemos pecar de ingenuos. Desde que usted dice, hay alguna de las declaraciones que dan esa gente que le dice que tiene para mí, para mi esposa, para mi cuñado y para mi hermana. Cuatro gente y dice que pagaron dos mil cuatrocientos dólares como ciento cuarenta mil pesos y que eso le incluye vuelo, que le incluye estadía de casi una semana, que le incluye qué sé yo cuánto almuerzo, viaje a tal sitio, a lugares que uno sabe que para moverse hay que pagar un dinero. En Colombia, Colombia es un país mucho más barato que aquí, pero cuando usted ve que la cosa es demasiado buena, si es demasiado buena, dude, dude si es demasiado buena. Entonces, hoy estamos hablando de esta agencia que lleva el nombre de Vacaciones RD, pero es que hay muchas, muchas personas operando de este modo. Ya usted tiene la alerta con esta de Vacaciones RD, pero cualquier otra oferta que usted vea en el mercado que parezca demasiado buena, usted tiene que cerciorarse bien de que eso es así, porque los estafadores abundan mucho más en esta época de la era digital. Miren, por otro lado, en el día de ayer comunicaron los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de Higüey, que en esa ciudad, en la provincia de la Altagracia, pues 18 centros educativos no pudieron comenzar el año escolar el día anterior, es decir, el lunes. Eso lo informaron ayer martes. 18. Eso parece un número alto, llama mucho la atención. La atención, aparentemente, la mayoría de estas estructuras físicas donde operan las escuelas, están todavía en proceso de construcción, reconstrucción o remodelación. Todos nosotros sabemos que los muchachos hace meses que salieron de las escuelas, se había que hacer un proceso. Eso tenía que estar muy bien agendado para que saliendo los estudiantes de sus escuelas a final del año escolar 2023-2024, pues se iniciara cualquier proceso de modificación y no tuviéramos que llegar a este punto en el que esos estudiantes todavía no se sabe cuándo van a comenzar o que van a comenzar con una semana de retraso, cuando ya todo el resto del estudiantado dominicano esté inserto en las materias que tienen que ver, ellos van a estar en proceso de adaptación y una semana, pues altera de muchas maneras el calendario escolar. Y yo estoy diciendo una semana, suponiendo que no va a pasar de ahí. Pero cuando se habla de construcción, de reconstrucción, de modificaciones y sabiendo nosotros cómo operan muchas veces nuestros albañiles y técnicos, a veces usted tiene un aula sin electricidad y a veces el electricista se le pierde. Tiene usted que buscar otro para poder resolver o tiene un albañil o tantas cosas que se presentan o se mete un tiempo de agua, como decimos en el campo y usted entonces posterga mucho más el ingreso a clase de estos alumnos. Ojalá y que en Higüey y en otras partes del país que no han podido iniciar las clases por la misma razón, se puedan reactivar a la mayor brevedad posible. Vámonos a publicidad, ya regresamos con ustedes. Esto es Diario 55, tu revista informativa desde Santiago. En unos minutos estaremos en el café de este diario. ¡Gracias!